¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa que es para ustedes Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa y para conducir este trabajo está conmigo Frida Urbina. Frida, ¿qué tal Frida? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues nada, aquí ya en otro programa más, lo que estábamos comentando es que ya casi llegamos a 50, ¿verdad? Sí, estamos muy emocionados, ya llevamos varios episodios y muy interesantes. Sí, y bueno, produce Aslan Cultura, hay que decirlo que todo esto es porque Aslan está poniendo la vista en esto que es importante para desarrollar, como bien dice el título del programa, Historia, Cultura e Identidad. El día de hoy vamos a viajar un poco en el tiempo, Frida. Sí, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cuatro poetas y creadores literarios del siglo XIX. ¿Quiénes son, Frida? Vamos a ver a Guillermo Prieto, a Vicente Rivapalacio Guerrero, a Manuela Acuña y a Amado Nervo. Muy bien. ¿Sí? Pues sí, pues son importantes creadores literarios y poetas del siglo XIX. ¿Y por qué siglo XIX? Pues porque de alguna manera es cuando realmente la literatura mexicana como mexicana despega. Que no quiere decir que no tuviéramos a Sor Juana, que no quiere decir que no tuviéramos a los otros creadores literarios, sino simplemente que aquí despega Juan Ruiz de Alarcón, que es realmente como que el primero que se internacionaliza, Sigüenza y Góngora y algunos otros más, pero la base ya del México independiente, estos son algunos de los creadores literarios que, si bien no estuvieron todo el siglo prácticamente en esto, sí su influencia fue bastante duradera. Sí, y justo como dices, igual para los que nos escuchan, si en algún momento tienen interés de que profundicemos con alguno de ellos, como con Sor Juana, en un futuro podríamos dedicarle un episodio. A Sor Juana completo. A Sor Juana completo. Sí, claro, claro. Sí, claro que sí, que nos avisen. Sí, claro, muy bien. Bien, pues empezamos, si te parece, por edades, con Guillermo Prieto, ¿no? Adelante. Su segundo apellido que poco se conoce es Pradillo. Pradillo. Guillermo Prieto Pradillo. Y fue conocido ya hacia la parte final de su vida como el poeta de la patria. Él nace en 1818, cuando todavía no era México independiente, y muere hasta 1897. O sea, que todas las gestas guerreras del siglo XIX en México, él pasa por ellas. Él pasa por ellas. Tiene una vida muy interesante. Él siempre se inclinó por la lectura. Él nace en Tacubaya. Aquí nació en México. Aquí nació en México. Nace en Tacubaya. Y desde muy pequeño se inclinó precisamente por todas estas cuestiones referentes a las letras, ¿no? A la historia y a las letras. Y recibe apoyo para su trabajo de uno de los padres de la patria, ¿no? De Andrés Quintana Roo. Él, Guillermo Prieto, ingresa a la Academia de Letrán, que era, vamos a llamarlo así, el espacio donde acudían todas las personas interesadas en la parte de la creación literaria, dramaturgos, poetas, novelistas, y ahí se desarrolla. Sin embargo, él, desde muy joven, esta inquietud de patriota, por eso el poeta de la patria, participa de manera muy especial, ¿no? En los eventos específicamente, por ejemplo, en el de la intervención norteamericana, que él compra su uniforme y se va prácticamente caminando hasta Veracruz, cuando los norteamericanos toman el puerto. Entonces, participa militarmente él en esta parte de su juventud, defendiendo a la patria, pero bueno, con el resultado que ya sabemos. Y de ahí se interviene también en revistas, en periódicos, y algunas publicaciones de sus trabajos. Pero también se empieza a meter en la política y empieza a participar en diferentes cargos públicos, que esto me parece importante. Llega a ser secretario, inclusive, de algunos presidentes. Y por ahí, más o menos, del final de la guerra de reforma, lo nombra Benito Juárez secretario de Hacienda. ¡Guau! No dura mucho, pero se ve entonces la intención que tenía. Acompaña a Juárez en la guerra de reforma, desde cuando lo toman prisionero en Guadalajara. Después, él es el que dice que hay un momento en que las personas que se sublevaron, intentan matarlo, y él le separa entre ellos y el presidente Juárez, y dice, los valientes no asesinan, ¿no? Es de esta frase. Aunque él, en diferentes escritos que tenemos por ahí, él dice que no se acordó muy bien qué les dijo en esa arenga, ¿no? El resumen es ese, los valientes no asesinan, ¿no? ¿Se volvió más como una leyenda? Es esta parte concreta, ¿no? De qué fue lo que específicamente le dijo. Y quizá esto lo toman personas que estuvieron en el evento, ¿verdad? Pero que, bueno, se acuerdan de lo que él dijo, más Guillermo no. Pero acompaña al presidente desde Guadalajara, después de Manzanillo, se van a Panamá, le dan la vuelta por el Golfo, y llegan a Veracruz, y él está con él, o sea, invariablemente está con el presidente Juárez, ¿no? En la época de la Reforma. Después, como vimos, lo nombran secretario de Hacienda, está unos meses ahí, en algunas de las crisis del gabinete de Benito Juárez, de ese año de 1861, dimite a la Secretaría de Hacienda, pero pues es nombrado el director del Correo, y en aquel tiempo el Correo, sin ser un ministerio, tenía una importancia fundamental por las comunicaciones que se daban en nuestro país. Esto me parece importante que le diera este cargo. Y en él está, y en él lo acompaña, y cuando los franceses toman la Ciudad de México en 1863, él sale con el presidente y viaja con él hasta Ciudad Juárez. Allá tienen, por algún tipo especial de pensamiento diferente en la política, un disgusto que hace que Guillermo Prieto renuncie a su cargo como director del Correo. Básicamente el disgusto es porque él apoyaba, Guillermo Prieto apoyaba a Jesús González Ortega para que sustituyera a Juárez en la presidencia, toda vez que había vencido el periodo presidencial que tenía. Sin embargo, el Congreso le había dado a Benito Juárez pues esta posibilidad de seguir mandando por las condiciones en las que estaba el país, intervenido por fuerzas extranjeras, específicamente francesas, belgas, húngaras, inclusive hubo pobreza, austriacas. Entonces, este poder plenipotenciario que tenía el presidente se lo daban también para que continuara el mandato. Entonces se pelean y lo abandonan. Sin embargo, él no deja de estar en una oposición a la intervención. La intervención se radica en Estados Unidos que todavía en el tiempo en el que él se va para allá estaban en la guerra de secesión los norteamericanos y atendiendo a su práctica periodística escribe a favor de la República. Se dice que el que lo persigue más que Juárez fue Lerdo de Tejada. ¿Y por qué? Viene el triunfo, pues no se caían bien políticamente. Viene el triunfo de las armas mexicanas en la intervención francesa y entonces regresa al país, pero tenía una orden de aprehensión. Hay una convocatoria para obviamente volver a tener diputados y que se formalice nuevamente el Congreso de la Unión. Él viaja a San Luis Potosí y sale electo diputado. ¿Con la orden de aprehensión vigente? Bueno, ok. Ya no, ¿por qué? Porque tenía fuero. Entonces se desplaza a la Ciudad de México ya a la Cámara de Diputados y lo va a ver a Juárez. Dice el mismo Guillermo Prieto que conocía la casa que tenía Juárez en la calle de Puente Levadizo. Hoy se llama Serapio Rendón, ahí en la colonia San Rafael, que busca la oportunidad para colarse en la casa del presidente y ve la puerta entreabierta y se mete. Estaba Juárez ahí adentro en su casa con sus hijos y su esposa. En ese momento la seguridad no era tan fuerte para los presidentes ni los mandatarios en general, ¿verdad? No, tenían una pequeña escolta, pero no era tan... Porque no estaban acosados o de alguna forma tenían problemas tan fuertes como para que pensaran que los iban a asesinar. Ok. Y entonces entra él, ¿no? Y le dice M aquí Benito, ¿no? ¿Qué le dice Benito? Entonces Benito Juárez se para de su escritorio, de su despacho, se da la vuelta y simplemente le dice dame un abrazo. Y con eso sellan su... La diferencia que tenían, con eso la... La dan por concluida. La dan por concluida, sí. Y sin embargo, Guillermo Prieto no continúa siendo liberal, siendo acuarista. Inclusive se inclina por el lado del general Díaz en aquel tiempo, de Porfirio Díaz. O sea, seguían teniendo su diferencia como liberales, pero había un alto nivel de respeto. De hecho, Guillermo Prieto es uno de los oradores fúnebres cuando fallece la esposa de Benito Juárez, Margarita Más. O sea, hasta allá estaba. O sea, había una tremenda amistad, pero los ideales en este caso de Guillermo Prieto, bueno, pues van más allá de esto. Y él continúa en su vida, ¿no? Varias veces es diputado. Vamos a platicar que es durante Porfirio Díaz y prácticamente hacia el final de su vida ya con una serie de problemas de salud, casi ciego, casi ciego, ya no está en la Cámara de Diputados, prácticamente vive casi en la indigencia. Guillermo Prieto. Guillermo Prieto. Y ahorita justo abordamos, bueno, abordaste una parte de la vida de Guillermo Prieto que se desconoce mucho. Sí. Mi pregunta es, ¿su creación literaria se da al mismo tiempo que todos estos sucesos que mencionas? O sea, ¿él siempre escribió o tuvo alguna temporada en donde solo se dedicaba a la política y ya después dedicó espacio a la escritura? Bueno, la verdad es que siempre estuvo escribiendo, siempre estuvo publicando, ¿no? Su seudónimo era Fidel. ¿Ah, sí? Sí, Fidel. Así publicado en periódicos y en revistas, ¿no? ¿Nada más Fidel o...? Fidel, nada más Fidel. Ok. Fiel sería la... Fidedigno, fiel, veraz, ¿no? Sería un poco la etimología de su nombre. Por eso lo tomó. Y así lo plasmó. Él seguía escribiendo, él seguía practicando y tiene trabajos muy interesantes, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Claro. Desde 1830, o sea, en los 30, perdón, a los 20 años, un poco menos, ¿no? Publica en algunos espacios y yo creo que en la parte final, ¿no? De su vida, algunas de sus obras forman, vamos a llamarle así, un retrato realmente de la mexicanidad, ¿no? Como la musa callejera. Ah, sí. En la musa callejera, poesía pura, describe, ¿no? A los personajes, hablan los personajes, utiliza la jerga de los personajes, ¿no? Desde un político, pasamos por un militar, pasamos por la China, ¿no? La mujer del pueblo, pasamos por ahí por el guerrillero, pasamos por ahí por todos estos personajes que eran la ambientación de, vamos a llamarlo así, de la ciudad. Él lo escribe, lo escribe en poesía, que esto me parece que es muy importante, y es algo que para las personas que estudiamos siglo XIX es fundamental leerlo, ¿no? Obviamente el costumbrismo es importante y en este caso esta poesía también podemos entenderla que está en esta tesitura, que es difícil, ¿no? Que encontremos alguien que escriba costumbrismo a través de la literatura. Sí, claro, y de la poesía. Y de la poesía, perdón, a través de la poesía. De la poesía, sí, claro. Es que me trabé y... Está bien. Y me hice para atrás y dije, ay, 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 ya repetí. Pero sí, ahí está, ¿no? Sí, de la poesía. Es Guillermo Prieto. Memorias de mis tiempos es otra, ¿no? En donde narra también hasta aspectos relacionados con la intervención norteamericana. O sea, no se le van estos puntos, ¿no? Él salía a la calle en la parte final de su vida, pidió apoyo varias veces a Porfirio Díaz y por ahí no le dieron mucho, ¿no? Llegó a ser cercano a Porfirio Díaz. Sí, claro. Pero hasta cierto punto y hasta cierto tiempo. Ok. Y después ya, ¿no? Y a través de su secretario particular, pues le llegaban algunas pequeñas ayudas a Guillermo Prieto. Sin embargo, Guillermo Prieto, este... Pues no alcanzó a... Vamos a llamarle así, en la parte final de su vida, a tener una vida reposada, ¿no? Por la cuestión económica. ¿Y no vio su éxito fuerte o algo así? De alguna forma, sí. Porque antes de morir, se hizo una especie de encuesta de quien era el poeta más popular de México en el siglo XIX y ganó él. Y lo supo. Y lo supo. Ok. Él salía a la calle, todo el mundo lo conocía, volvemos a insistir, casi ciego. Él le decía a la calle sus salones. Y ahí platicaba con todos, ahí se sentaba con todos, ahí lo consentían, yo podría decir el pueblo a él como un personaje que había vivido y que en él mismo llevaba, ¿no? Esta sangre de la gente que luchó mucho por, en principio en contra de la independencia de México, estoy refiriéndome a los que trajeron al príncipe extranjero, ¿no? Sí. Y las invasiones de otros países, específicamente la norteamericana, ¿no? Ok. Ahí estaba Guillermo Prieto. Y básicamente entonces le pasó muy similar a lo de Borges, ¿no? Que también fue perdiendo la vista. No sé si Guillermo Prieto, si hubo un momento en donde perdió la vista de forma casi total o... No, murió un poquito antes. Ok. Y si algo pudiéramos decir de él es que todo este final del desgaste de su vida es que, pues no murió a tiempo. Volvemos a encontrarnos con un personaje así. Sí, no murió a tiempo. Ok. Entonces, el rescate de él es posterior. Inclusive, las memorias de mis tiempos es una obra póstuma. Sí. Sí, sí, sí. Es una obra póstuma. Que esto, bueno, pues te da más o menos a entender que si hubo una... vamos, hubo un ascendiente hacia los poetas de la época o hacia la gente que tenía editoriales y cosas de estas, que no obstante lo que había pasado lo seguían publicando. Y una pregunta, Andy, ¿por qué tanta crisis económica cuando tenía como una vida en donde escribía, trabajó, estaba cerca de la política? ¿Qué fue eso que detonó que terminar en esa situación económica? Es que siempre ellos vivían en la medianía. No abusaban de los cargos públicos para enriquecerse. Al menos eso es lo de muchos liberales, ¿no? El propio Juárez, ¿no? Que decía que tenían que aprender a vivir en la medianía. Y esa medianía era la honestidad, era el tener lo suficiente para vestirse, para vivir, etcétera. Pero no más allá. Ah, no es como ahorita que dices, si alguien está cercano a la política, sabes que tiene cierta cantidad de recursos. Y que puede de alguna manera tener influencia para algo, ¿no? Sí, 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 sí. No, en aquel tiempo no, ellos no. El Nigromante, Juárez, Guillermo Prieto, no sé, algunos hasta generales, ¿no? Un Mariano Escobedo, un González Ortega, el propio Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza lo veían los soldados remendando el cuello de sus camisas, él lo hacía. ¿En serio? Sí, claro. Ok. O sea, no era gente que utilizaran estos cargos, ¿no? Para lucrar, vamos a llamarlo así. ¿Y eso en qué momento cambió en México, más o menos? Bueno, siempre se ha dado. Sí. Siempre ha dado en, no, no nada más en México, obviamente en todos los países, ¿no? Sin embargo, yo siento que esto empieza a ser más notorio durante el porfiriato. Ok. Ok. Este es Guillermo Prieto. Guillermo Prieto. Y de Guillermo Prieto, ¿qué te gusta más, Andy? ¿La parte de cómo maneja su prosa o la parte poética? Yo pienso que en ambos tiene mucho que decir, ¿no? Tenemos una, si quieres, la, no sé, vamos a manejar el discurso que da a Margarita Maza, ¿te parece? Que dice, ¿es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues que es posible que sólo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte. ¿Cómo es posible para mí, señora objeto de mi devoción por años y años, contemplar tu muerte? ¿Cómo es posible señalar joya blanca a su cena de su hogar modesto, mujer acaricida, guiada por los brazos de oro, de la virtud y la fortuna? Esto es lo que le escribe en prosa poética a Margarita Maza. Margarita Maza. Sí, sí, se nota muchísimo su trabajo de poesía que se puede ver reflejado en la parte de la prosa. Ajá, sí, prosa poética. Prosa poética. Perfecto. Él es Guillermo Prieto. Este, el, el, el segundo personaje que tenemos el día de hoy para es Vicente Rivapalacio y aquí le ponemos la pluma y la espada. ¿Por qué Andy? Pues porque cuando no estaba haciendo trabajo literario también era soldado. Ok. Pero él sí de una manera más determinante, ¿no? Sus campañas militares son súper especiales. Ok. Ahora, Vicente Rivapalacio era nieto de otro de los padres de la patria, de Vicente Guerrero. Ah, ok, es un dato que mucha gente no sabe. su papá, don Mariano Rivapalacio, se casó con la hija de Vicente Guerrero, María Dolores Guerrero Hernández. Se casa con ella y su hijo es precisamente Vicente Rivapalacio. Él nace, Vicente Rivapalacio nace ya un año después de que muere el general Vicente Guerrero. Y le ponen como su abuelo. Sí, igual. Igual que su abuelo, Vicente. Vicente. Y él, bueno, realiza estudios, bueno, era más o menos su padre Mariano era abogado, ¿no? Una de las características especiales es que Mariano Rivapalacio fue el defensor de Maximiliano en el juicio que después del cual es condenado a muerte. don Mariano pero por el prestigio que tenía como abogado lo elige Maximiliano para que lo defienda. Y no hubo después problemas para Mariano. No, ningún. O sea, solo hizo su trabajo. Hizo su trabajo, exactamente. Ok. Y además, bueno, el hijo, pues ahí está. Bueno, Vicente estudia en el colegio de San Gregorio Jurisprudencia y se recibe de abogado. Inclusive es este diputado suplente en la época de la Constitución de 1857 cuando se promulga. Posteriormente se casa precisamente con María Josefa Brós Villaseñor en el sagrario de la catedral. Tienen solamente un hijo que es Federico Riva Palacio Brós pero a él no, sabemos que nace en el 57 pero no tenemos más información, la he buscado y no, no encuentro más información de su hijo. Él, vuelvo a insistir, en este caso participó como diputado suplente en la época de la Constitución del 57. Escribe en diferentes periódicos, inclusive escribe en la orquesta que era un periódico bisemanal donde se hacía crítica política y a los políticos. Hay que comentar esto que siempre lo hacemos que es una época en que estos periódicos tenían texto pero la mayor parte del mundo lo seguía por el tipo especial de la caricatura que había en ellos, ¿no? Porque un pueblo que no sabía leer y escribir pues las caricaturas formaban parte de esto y en la orquesta escribía uno de los grandes caricaturistas mexicanos y grabadores que es Constantino Escalante. Ahí estaba también con Vicente Riva Palacio. Cuando se da ya la parte de la intervención francesa, Vicente Riva Palacio deja la pluma y agarra la espada y a combatir. Por completo. Ok. Y a combatir aunque por ahí se dice que también escribía algunas obras, algunos versos, algunas cosas en sus entre comillas tiempos libres que es posible que lo haga. Sí, sí, claro. Es posible. Y después lo retomó Andy. Ajá. Sí, sí. Ahorita lo vamos a platicar el nivel que llegó a tener. Él está en Barranca Seca que es una de las batallas posteriores a 5 de mayo. Después está en el sitio de Puebla en 1863 y cuando toma la Ciudad de México los franceses, él se va a este espacio que existe entre el Estado de México y Michoacán. Levanta un ejército, levanta una guerrilla y participa, participa de una manera decidida. Fue gobernador de Michoacán y del Estado de México y jefe del ejército del centro. Así siguió hasta que de repente le dicen Nora, pásate para acá y vuelve a formar su brigada hasta que llega a ser uno de los generales que participaron en el sitio de Querétaro. ¡Wow! Durante esta época previo al sitio un poco hacia finales de 1866 escribe una canción ¿verdad? que se llama La mamá Carlota. La letra es de él y bueno parte de su poesía dice alegre el marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta con extraño rumor la nave va en los mares votando cual pelota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor ¡Wow! ¡Qué bonito! Y aparte este o sea igual es como no sé una canción que que refleja su época y que quizás en la actualidad no la conocemos tanto ¿por qué se pierde? ¿por qué se pierde? pues porque hay todo un descuido de la historia de México y de la literatura de México por eso se pierden las cosas hay un descuido no conservarla pues sí leo el último verso también y en tanto los chinacos que ya cantan victoria guardando tu memoria sin miedo ni rencor dicen mientras el viento tu embarcación azota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor y todo el mundo la cantó y fue la canción más popular del ejército republicano en esta época junto con otra a pues precisamente de Guillermo Prieto los cangrejos ah ok sí y hay como no creo pero ¿hay algún registro aunque sea posterior de este canto? sí claro está grabada sí está grabada sí conozco la la más reciente una interpretación de un grupo folclórico poblano que para precisamente los 150 años de la de la batalla el 5 de mayo la volvieron a grabar ay que bien y anteriormente se la escuché también fíjese a Pepe Jara el famoso trovador trovador solitario también se le escuché que la grabó o sea sí hay sí hay forma de ir a lo original es decir a la letra y a la música como como se interpretó después cuando termina la guerra a él le urge licenciarse del ejército para volver a la a la creación literaria ¿no? y como que no lo dejaban salir del ejército y se dice que alguna vez el presidente Juárez le dijo oiga Vicente espérese un poco dice porque pues no ha cobrado sus saberes o sea no le hemos pagado y entonces él le contesta a Juárez a la patria no se le cobra ah sí si me habías contado esa anécdota guau qué buena respuesta qué bonita respuesta el amor a la patria que se nota y entonces si lo licencian ok y entonces se va a trabajar en la revista del renacimiento va a generar el periódico el aguizote y va a seguir escribe y escribe y escribe y de hecho tiene un conflicto después porque él también llegó a ser porfirista con Manuel González y Manuel González el general Manuel González presidente de la república lo mete a la cárcel y ahí en la cárcel como le habían encomendado escribir un libro que se llamara México a través de los siglos ah sí la parte específica de la colonia la escribe él en la cárcel sí y bueno tiene otras otras obras también muy interesantes los cuentos del general Calvario y Tabor la vuelta de los muertos los 33 negros él se especializó en la época de la colonia y una obra donde yo digo que aparece el primer superhéroe mexicano que se llama precisamente Martín Garatuz sí 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 él es este el general Río Palacio y con una cosa que me parece que también es importante en este esta república restaurada en donde hay ley de amnistía etcétera el maestro Altamirano y él dicen que porque las plumas que habían estado con el imperio no participan y los llaman y los hacen participar entonces hay una especie así como de trabajo literario muy especial de esta época y viene un concurso muy especial de poesía y él se inscribe con un seudónimo pero con un seudónimo de mujer como Rosa Espino y gana el concurso y le dan el diploma de primer lugar al nombre de Rosa Espino no al nombre de Vicente Riva Palacio y cuando le dan el primer lugar él tenía que presentarse no porque se inscribieron ya ganó ahí está con nombre de mujer ganó el concurso se me hace muy interesante porque para la época el machismo quizás la misoginia como es que ganó con un nombre de mujer pues porque eran muy buenos sus versos ok 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 wow después cuando sale González de la presidencia él retoma la vida la vida política la vida política pero también la literaria y lo nombran consul en en España ok y se va a España y sigue escribiendo inclusive tiene cuentos de esta fase española él allá y ya con todas las novelas que vimos con las obras de teatro y tantas cosas de de el general Riva Palacio este se va para allá escribe esta etapa y allá en Madrid muere ¿no? ¿y dónde está este dónde descansan sus restos? sí aquí lo traen a la Ciudad de México pues igual o sea todo un personaje impresionante o sea le sirvió a la patria trabajó la parte de su pasión con la literatura a el de San Fernando tiene razón ya nos avisaron en camino si es cierto sí entonces pues bueno un personaje muy respetado sí tremendamente respetado y él cómo muere muere tranquilo pero pero él no tuvo problemas económicos como la parte de Guillermo ok no él muere tranquilo de enfermedad ok perfecto pero joven 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 o sea no no era tan tan grande pues vamos a llamarlo así ok pero en aquel tiempo las edades eran eran diferentes ¿no? sí llegar a 60 años era casi un logro sí perfecto y cómo se me fue el panteón de San Fernando está bien está bien Andy sí pues nos vamos con un un gran favorito del programa en general Manuel Acuña Manuel Acuña bueno Manuel Acuña coahuilense nace en Saltillo en 1849 tiene una formación muy especial ¿no? primero en casita con su señora madre y después en el en el colegio de los cosefinos tenía su familia un pequeño ¿qué podemos llamarle así? un lugar una mercería donde se vendían telas y cosas para para coser apoyándolo su familia por la inclinación que le veían no solo en la palabra sino las cuestiones de carácter médico le dicen vete a la Ciudad de México para que estudies y lo mandan a la Ciudad de México a Manuel Acuña él llega a la Ciudad de México en 1866 apenas de 17 años entonces un jovencito que había estado en su casa que lo dejen que venga a estudiar y que fue un golpe drástico ¿no? porque toda la educación había sido en casa y de repente hace el cargo completamente tú de todo en otra ciudad sí llega aquí estudia en San Ildefonso para hacerse elegible para la Escuela de Medicina y lo hace y en 1868 ingresa a la Escuela de Medicina esto me parece muy importante el decirlo ¿no? ¿por qué? porque no era tan fácil no era tan fácil llegar y inmediatamente ingresar tenías que tener cierto nivel de aplicación ok cierto nivel de aplicación y bueno que te fuera llegando tu mesada que fuera llegando el dinero que te mantenía sí y sin embargo bueno aquí vemos como batalla ¿no? a quien le lavara la ropa o quien le diera de comer porque estaba en el internado de del de estaba en el internado de la Escuela de de Medicina ajá entonces no podía hacer otras cosas porque además el trabajo literario que ya hacía porque hace una sociedad literaria que se llamó Nezahualcóyotl este no era bien pagado entonces siempre andaba de aquí para allá y de acá para allá y la propia vida bohemia que empieza a llevar porque esto es importante decirlo pues obviamente también tenía que gastar en esa vida bohemia ok 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 inscrito como quieras en la Escuela de Santo Domingo ajá escribiendo esperando su mesada bueno se partía él escribía y estudiaba escribía y estudiaba y la gente que que hace una revisión de las notas de él durante su etapa de estudiante te dice que no era un estudiante tan brillante pero era un estudiante promedio que iba muy bien no muy bien en aquel tiempo las carreras duraban cinco años él entró en el de 19 años o sea que más o menos cuando cumpliera 25 26 años podía salir iba bien no había repetido si seguía escribiendo si seguía en la vida bohemia si seguía pero no nunca dejó este sus estudios pues al parecer tenía un equilibrio perfecto no tenía la parte del arte tenía la parte de bueno esta parte un poco más intelectual hacia las ciencias por la parte de la medicina y pues veíamos que era un hombre también muy bohemio que de alguna forma pues disfrutaba su vida social o íntima en otros espacios sí entonces era como un equilibrio que hasta hasta el momento luce bien después después vamos a ver un giro de tuerca ajá entre entre los amigos que se destacan de esta época está Juan de Dios Pesa está el propio Justo Sierra está no sé algunos otros más que con los que trabajaba con los que trabajaba y se llevaba sin embargo hay una hay un antecedente muy especial que es el de Juan Díaz Covarrubias un poeta también y médico que en 1859 el general Santos de Goyado intenta tomar la ciudad de México y es rechazado por las tropas de Miramón y de Márquez precisamente en Tacubaya entonces se habla esto en la ciudad porque allá podemos decir que estaba a las afueras de la ciudad este espacio y este van los estudiantes de medicina para atender a los heridos que habían resultado de la batalla entonces van muchos estudiantes de medicina y allá no les importa creen que están trabajando a favor de los liberales y Leonardo Márquez los manda a fusilar a todos estudiantes de medicina incluyendo a Juan Díaz Covarrubias entonces son los famosos mártires de Tacubaya y Márquez es el tigre de Tacubaya entonces imagínate esto muere y él llega al internado de la escuela de Santo Domingo y pide que le den el cuarto que tenía Juan Díaz Covarrubias y su primera participación poética respaldando a alguien que podríamos decir que era héroe de la república es a Juan Díaz Covarrubias y le escribe y le dice hoy que de cada laud se eleva un canto a tu muerte con la que supiste hacerte un altar del ataúd unido a esa juventud que tu historia viene a ojear mientras ella alza al cantar que en su pecho hace nacer yo también quiero poner mi ofrenda sobre tu altar ese es su parte un fragmento para darle las gracias a Juan Díaz Covarrubias claro como un homenaje sí claro y ahí está y luego pues en la vida bohemia en este caso ya estábamos hablando de que estaba metido ahí en estos lugares escribe uno de sus mejores poemas que se llama La Ramera que dice humanidad pigmea tú que proclamas la verdad y el Cristo mintiendo caridad en cada idea tú que de orgullo el corazón veodo por mirar a la altura te olvidas de que manchas sobre todo tú que diciendo hermano escupes al gitano y al mendigo porque son un mendigo y un gitano así se la dicen y al final cierra diciendo y entonces en lugar de un anatema en lugar de un desprecio escucharás al Cristo del Calvario que añadiendo tu pena a tus lágrimas tristes en abono te dirá como a tiempo a Magdalena levántate mujer yo te perdono que fuerte Andy sí y bueno esta hay que entender no está generado en un espacio en donde la doble moral era marcadísima si lo sigue siendo todavía hasta cierto punto pero en ese momento se notaba mucho muchísimo más y bueno esto es un tema que el siglo XIX saca ya tendríamos viendo por ahí la dama de las camellias de demás hasta la ópera de Verdi de la traviata todo esto está en torno a las mujeres que se dedicaban precisamente al sexo servicio y aquí se le escribe esto es importante y luego bueno en su etapa en su etapa de médico también escribe una que es extraordinaria que se ha mantido un cadáver y bien ahí estás ya sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia y la extensión de sus límites ensancha es parte es un fragmentito de la ante un cadáver ante un cadáver y después él sigue en esto de su producción literaria y conoce a la famosa Rosario de la Peña y le llega el amor Andy no desde antes con Laura Méndez ah bueno sí 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 podemos decir que fueron sus dos grandes amores yo afirmaría que hay un tercero que es la la mujer que que desconocemos el nombre totalmente anónima que le lavaba le planchaba le daba de comer ok y como cierre en esta parte un poco es decir que obviamente ni Laura Méndez ni Rosario iban a a limpiar su tumba la que iba la otra mujer que pues que le daba de comer y por qué no se sabrá nada de ella él nunca decidió hablar de ella en nada verdad ni decir su nombre hay algunas poesías que la deja entrever pero no pero no dice su nombre no como aunque lo dijera sin apellido y sin nada ok si ese es el rol en el caso de Laura bueno nació un hijo de Acuña con Laura si fue su único hijo si verdad si sin embargo el niño murió a los par de meses de nacido ok si y también Laura Méndez Cuenca extraordinaria mujer este es así feminista muy participativa en la sociedad que tuvo una trascendencia muy especial no solo como periodista o como creadora literaria sino también como administradora de la gestión pública de la educación ok perfecto y bueno después de que conoce a Rosario él tiene un éxito extraordinario con su tema un tema teatral que tiene que precisamente el logro que tiene que se llama la obra se llama El Pasado si lo que tiene con El Pasado este los laureles de éxito se los va y se los pone a sus pies a Rosario y Rosario bueno pues lo mantiene a distancia porque si le habían pasado la información de que no era de sus visitas a las casas non-sans así de plano si a ella si le importaba el pasado de él y el presente seguramente todavía y de ahí El Nocturno que El Nocturno yo creo que como elemento morboso se dice que terminó de escribir El Nocturno y se suicidó era más cuento porque si si escribe El Nocturno antes lo da a conocer y lo único que coincide después es que si se publica El Nocturno a la muerte de Acuña y aparte siempre nos ha gustado romantizar a nuestros héroes entonces pues escribir tremendo poema y luego la parte del suicidio literal hasta es material para una película entonces es como la leyenda que se va generando alrededor del personaje si y bueno en este caso Acuña este que yo siento que si tenía algunos problemas este si quizás emocionales puede haber tenido un grado de depresión evidentemente si claro se suicidan en el mes de diciembre de 1873 después de haber escrito pues bien yo necesito decirte que te adoro decirte que te quiero con todo el corazón que es mucho lo que sufro que es mucho lo que lloro que ya no puedo tanto y al grito que te infloro te infloro y te hablo en nombre de mi última ilusión Andy o sea que hayas leído esto y saber después lo que pasó con Acuña es muy fuerte si claro porque aparte era muy joven tenía 24 años si no terminó la carrera de medicina no sí y bueno siempre hemos dicho siempre he platicado en algunos otros espacios de que su sepelio fue acompañado de muchísima gente pero multitudes que apreciaban su su trabajo y al final de todo esto siempre está el punto en que todo México en todas las tertulias de 50 años después de su muerte se seguía leyendo Acuña leyendo Acuña cuánto no habrá logrado si hubiera seguido escribiendo pues sí pero no porque aparte iba empezando iba empezando era el inicio de su de su carrera y bueno vamos con Amado Nermo pues vámonos con el último el de esta sueño bueno Amado Nermo brillantísimo poeta él empieza a dejar el romanticismo y empieza a entrar a la época moderna él nace en Tepic en aquel tiempo territorio Nayarita verdad y bueno va a Guadalajara está en Guadalajara después se viene a la Ciudad de México él trabaja periodismo trabaja edición está en diferentes espacios y logra con una beca irse a Francia ok sigue escribiendo hace un trabajo muy fuerte no este el bachiller es una de sus novelas un sueño y poesía La Plenitud Juanas de Asbaje El Donador El Domador Donador Donador de Almas Serenidad Serenidad que es de las más conocidas igual este son son algunos de los de los libros que él tiene y sigue trabajando el concepto de su poesía tiene una que a mí me gusta mucho que se llama O Cristo y por ejemplo en poesía histórica tiene la de los niños mártires de Chapultepec y esto si me gusta decirlo que cuando estudiamos la primaria a mí ya me tocaron en los primeros libros de texto gratuito un poema de Amado Nervo prácticamente cerraba el libro de texto de lengua nacional de primer año de primaria que se llama Los niños mártires de Chapultepec como renuevos cuyos aliños un cierto helado destruye en flor así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor así este era Amado Nervo de esa calidad histórica o hablar de esto que después fue utilizado en 1969 cuando el Apolo 11 llega a la luna una prosa poética que se llama El gran viaje y que dice ¿quién será en un futuro no lejano? el Cristóbal Colón de algún planeta y lo agarra la NASA y lo agarra Armstrong y los que se fueron y bueno obviamente en su tradacción al inglés ¿y le dieron el crédito Andy? sí, claro 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 sí le dieron el crédito a Amado Nervo porque además Amado Nervo aparte de esto su trabajo por ejemplo en la del arquitecto de su propio destino la parte final dice cierto a mis losanías va a seguir el invierno mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno allí sin duda largas las noches de mis penas mas no me permitiste tan solo noches buenas amé fui amado el sol el sol acarició mi faz vida nada me debes vida estamos en paz ese es Amado Nervo ese es Amado Nervo y algo que tenemos que decir era muy leído no solo en México sino en toda América él también vivió su éxito en vida de alguna forma y bueno algún detalle por ahí él estaba en el servicio diplomático mexicano lo nombran cónsul se va para parte de los países de Sudamérica se va a Montevideo ya ya muere en 1919 y también lo regresan sí ok pero con una posición muy especial por el conocimiento que sabían de él ok y la poesía que conocían de él le hacen un homenaje en Montevideo el barco que trae sus restos para en Brasil le hacen un homenaje en Brasil wow de Brasil el barco iba a Dominicana en Dominicana le hacen otro homenaje llega a Veracruz le hacen un homenaje y llega a la ciudad de México y otro homenaje wow o sea ese era Amado Nervo el conocimiento que tenían de él brillantísimo poeta ya del final del siglo XIX principios del siglo XX wow pues que viaje por estos cuatro grandes sí claro sí y poesía y creación literaria porza poética aquí los tenemos aquí los tenemos y son nuestros y también su intervención con la historia sí porque es algo que a lo mejor a veces descuidamos quizás los conocemos más perdón en su faceta literaria pero quizás no teníamos muy clara la intervención que tuvieron con los procesos históricos del país sí hoy día esto ya es sí casi casi irrepetible sí 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 pues ahí están Frida perfecto Andy algo que quieras agregar ¿cuál es tu favorito Andy? sé que es difícil pero bueno no sé no bueno a mí me fascina Manuel Acuña y también Amado Nervos ok Amado Nervos sí 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 justo yo creo que igual por la cercanía yo le he agarrado mucho cariño a Acuña sí mucho mucho cariño a Acuña sí pues perfecto Andy pues qué increíble sesión muy bien espero que les haya gustado mucho a nuestros escuchas y que si gustan igual que volvamos a hacer como no sé alguna recapitulación de quizás dramaturgos no sé cineastas poetas músicos igual hablando de siglos estaría estaría padre y lo hacemos con gusto lo hacemos con gusto perfecto Andy pues anuncios claro que sí pues recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales nos encuentran como Andy arroba Andy Javier Correa estamos en Instagram en YouTube en Facebook y en TikTok y recuerden que si gustan comprar el libro El Cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos tienen los accesos para su compra en la caja de descripciones nos pueden escribir a nuestras redes sociales y atendemos todas sus dudas no olviden suscribirse darle a campanita para seguirnos apoyando esa con este bello proyecto este tanto en Facebook como en YouTube en todos lados se los agradecemos mucho y no olviden que nos ven en vivo todos los jueves a las 10 y media de la mañana muy bien perfecto Andy pues muchísimas gracias gracias ¡Suscríbete al canal!